¡Gamal! 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 ¡Echala la! ¡Eficante conmigo! ¡Mamá! ¡Tengo una mala noticia, mami! ¡Yo ni más bravo! ¡Pero te amo! ¡Vamos, querubines! ¡Saltando conmigo! ¡Chicos, un grito! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Vamos, querubines! ¡Ha! ¡Haz! ¡Haz! con la libertad puede sentar el cielo azul y una ciudad huya un golpe de fumetir como si Guatán hiciera un cariño, permita nunca graciar, podrán meter cerca un gran rango no importa lo que suceda siempre, el enemigo mande el rey brilante de mi corazón y de emoción, haré una gran vida no pienses nada, solo escucha, sueños hay en tu corazón no importa lo que suceda porque el día de hoy ahora, en japonesa, lo quieren en japonesa o no vamos, saltando entonces, vamos rato vamos a curar con esta fecha a mi alrededor para volar me seremos libres nubes y avís conmigo en Atom en defensa y en cielo azul La verdad, el único amor te ilustre sí No se importa, ni siquiera un rato Te rige en la casa, un grande de cierta, un gran rato ¡Sharam! ¡Sharam! No importa lo que suceda, siempre Y el único amor te ilustre ¡Sharam! 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 Viva de mi corazón, viva de emoción La luna de mi dama ¡Sharam! ¡Sharam! No pienses nada, solo escucha Sueños ahí en tu corazón ¡Sharam! 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 No importa lo que suceda, porque es una de hoy ¡Sharam! 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 ¡Shar ¡Oh, yeah!